Con representaciones en diferentes disciplinas deportivas, la Huracán se hace presente en la 34ª Jornada Deportiva, en honor al mártir y líder estudiantil Marlon Zelaya. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, en la cual participaron 1.647 atletas de las diferentes instituciones de educación superior. En este encuentro, que se aperturó con un desfile deportivo, la Huracán fue representada por estudiantes del equipo femenino de voleibol de Huracán Recinto Bluefields y Nueva Guinea. Volibol masculino, representado por el estudiantado del Recinto Bilgui y en ajedrez, representado por Huracán Recinto Bilgui y Nueva Guinea. Un saludo a los deportistas de la UNAM Managua, de los diferentes recintos de las facultades regionales, a las delegaciones de las universidades, miembros del CNU, Huracán, Piku, Uni, UNAM León. También un saludo a la Universidad Juan, la delegación, que nos acompaña en este importante evento. Que ganen los mejores. Los universitarios celebramos con alegría ese legado de Marlon Zelaya, porque era un joven muy disciplinado, muy integrado a todas las actividades, muy soñador y era estudiante de arquitectura. El deporte nos une, el deporte nos contribuye a esa formación integral con valores humanísticos, valores revolucionarios para nuestros jóvenes universitarios. ¡Huracán, huracán, 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 huracán! Es algo muy bonito porque ya gracias a los coordinadores de este evento, a la rectora que nos invita a participar en esto, ya que podemos divertirnos sanamente y hacer amistades con los estudiantes. Siento que es una oportunidad para crecer como deportista, es un lugar donde voy a conocer a más personas, donde me voy a desarrollar como estudiante y creo que es una gran oportunidad no solo para mí, sino todos los demás deportistas que me acompañan. Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo que la rectora nos ha dado, ella siempre está ahí preguntando cómo van los muchachos, qué están haciendo los muchachos. Estamos interactuando con personas nuevas, estamos aprendiendo nuevas cosas y pues siempre adelante, siempre contentos por estos espacios. Me parece excelente porque siempre están al tanto de nosotros, nos apoyan, nos incitan a participar en estos eventos. Esta es la primera vez que vengo a este tipo de torneos y espero seguir haciendo. Gracias a las gestiones que se realizan desde la rectoría de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, liderada por la rectora, doctora Alta Júquer, cada día se fortalecen espacios en los cuales el estudiantado y la comunidad universitaria en general potencian sus conocimientos y habilidades. Esto como parte del compromiso de priorizar acciones educativas y recreativas que fomenten el desarrollo y el talento humano. Para Huracán, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.